Cuando vi este reportaje sobre lo que denunciamos, este alegado esquema de venta de envejecientes, ¿qué pasó por su venta? Justicia, se hizo justicia. Surgen nuevas confidencias sobre la alegada venta de envejecientes aquí en el Departamento de la Familia. El Departamento de la Familia paga 1.200. Y de esos 1.900, yo tengo que darle 1.000, el primer día tiene un paciente y 200. ¿Cuánto estamos hablando? 1.000 dólares. Todos los meses hay que pagar la agenda. Supuestamente una senadora contrata a una empresa en la que trabaja su esposo. ¿Quién es ella y cuánto le paga a esa empresa? Tenemos el contrato en nuestro poder. Gastos millonarios cuestionables en Dorado y Quebradillas por hoteles municipales que no han abierto sus puertas. Hoy estamos en Dorado para saber si el hotel que iba a ser el alcalde lo terminó o va a ser otro elefante blanco. Esto y más lo pasamos por los Rayos X. La cantidad de personas que nos han llamado en cuanto al presunto esquema que destapamos de tráfico de tráfico de ancianos en hogares del Departamento de la Familia, fueron tantas las llamadas que recibimos. Empleados, ex empleados, dueños de hogares, personas que trabajaron en la agencia, confirmando nuestros hallazgos y dándonos más información. Muchos con miedo. La investigación apunta a que la práctica parece que lleva tiempo. Y mucha gente lo sabe, pero no se había atrevido a hablar. Al esquema que tiene como figura principal a una funcionaria con acceso directo a la secretaria y nos aseguran que también tiene acceso directo a Fortaleza, específicamente a la primera dama. Una funcionaria que, de comprobarse lo que se le está imputando y por lo cual fue suspendida ya, luego de que le hiciéramos las preguntas a la secretaria de la Familia, nos preguntamos cuándo se perdió la sensibilidad para proteger a los más vulnerables que de repente se les saca de un hogar porque, aunque están bien en este hogar, se les lleva a otro para sacar dinero porque en este otro lugar me pagan dinero. En este no me pagaban, en este sí. Dice que te saco de donde estás bien para llevarte a un hogar donde no me importa porque aquí me van a pagar 200 pesos mensuales. Dinero que se supone fuera para el cuido de nuestros ancianos. Cuando vi este reportaje sobre lo que denunciamos, este alegado esquema de vista de envejecientes, ¿qué pasó por su mente? Justicia. Se hizo justicia. Luego de hacer pública nuestra investigación sobre el alegado esquema de venta de envejecientes en el departamento de la familia, han sido múltiples los dueños de hogares y ex empleados de esta agencia que nos han contactado para confirmar nuestros hallazgos. Todos dicen conocer el presunto tráfico de ancianos que existió durante años y que, según alegan, fue ejecutado por un ayudante especial y presunta amiga de la titular de familia, Glorimar Andújar. Antes de que explotara esto, ya esto se venía escuchando. Pero repasemos cuál era el esquema. El mismo consistió de cuantiosos pagos a la funcionaria aludida por cada viejito que ella asignaba a ciertos hogares privilegiados. Cabe destacar que la funcionaria figura como donante del PNP. ¿Tú sabes lo que es? Que el departamento de la familia paga mil doscientos. Y de esos mil doscientos, yo tengo que darle mil el primer día que llega un paciente y doscientos. Esta dueña de un hogar aseguró haber sido una de las víctimas de la mujer. Mucho tiempo tuve mi hogar vacío, vacío, ¿verdad? Y tuve que entrar al departamento de la familia un día molesta porque no he podido entender cómo otros hogares que no son buenos están llenos. Me encuentro de frente con esta persona, ¿verdad? Y le digo, ¿cuánto tengo que pagarte a ti para que me llenes el hogar? Porque ese es el problema tuyo, que como mi familia no te ha pagado, por eso es que tú no me lo llenas. Relata que en una ocasión la mujer le removió a una de sus pacientes sin motivo alguno. Varias de las denuncias presentadas la semana pasada eran precisamente sobre esto. La reubicación de pacientes a hogares dispuestos a pagarle a la funcionaria la cuota exigida. Nos sacaron una paciente que llevaba ocho años con nosotros y nos dolió muchísimo. No, pues a ver, te estoy contando y lo vivo porque la paciente se fue llorando. Nosotros, oye, sufrimos demasiado, ocho años, ya es familia. ¿Cómo tú le vas a hacer daño a un paciente así y a nosotros? Ella llegó y nos dijo, me la voy a llevar a otro lugar. Sin querer, ella, sin nada, pues ella es la ley, ella es la que manda. El temor a represalias sigue siendo la orden del día, pese a que existen cuatro investigaciones en curso por parte del Departamento de Justicia, la Oficina de Ética Gubernamental, la Comisión de Bienestar Social del Senado y en el propio Departamento de la Familia. ¿Cuántas personas te han llamado? ¿Cuántas personas saben de este alegado esquema? He hablado con varios hogares ya. ¿Si lo parece ser un lugar? Te diría como cinco hogares. Muchas de las TCs las tienen intimidadas, van a perder su trabajo. Como nosotros, como dueños de hogares, también nos están diciendo, vamos a cerrar el hogar. ¿Por qué? Porque ella tiene un buen vaqueo. ¿Sabes? Ella tiene a alguien que la sobreprotege. ¿Quién? Guau, el gobernador de Puerto Rico. Ella le hace campañas. Si tú tuvieras a esta mujer de frente hoy día, ¿qué le dirías? Guau, que quiero ver la justicia. Quiero ver, quiero ver la justicia. ¿Hay mucho miedo? Te diría que bastante. Pero no es miedo hacia ella, porque el que dice la verdad va de frente y no tiene miedo. Miedo en el sentido de que tener represalias contra los hogares. ¿A la secretaria de la Familia, ¿qué le dirías? Que por favor, que por favor investigue. Ella sabe todo lo que está pasando. ¿Y la señora reviste? Yo entiendo que tiene que saber, porque si es su jefa, tiene que saber. ¿Por qué la estás encubriendo? Ok, Tatiana Ortiz Ramírez está con nosotros, nuestra investigadora. Tatiana, yo quiero más o menos explicar el asunto. Ok, vamos de nuevo a cómo, entre otros documentos, nosotros hemos sabido de este asunto. Estamos hablando de que se preparaba, ¿qué? Existen unas nóminas en poder de uno de estos hogares, que ambos tenemos conocimiento, que eran las nóminas, valga la redundancia, de los empleados de este hogar. Y en esa hoja estaba el nombre de esta funcionaria, junto con la palabra Avon. Esa era la manera en que se disfrazaban estos pagos, como si fuera la compra de algún producto de este catálogo de belleza. Para los que nos vieron la semana pasada, estamos haciendo explicación de cómo era que funcionaba, porque había hasta una forma de disfrazar este tipo de pagos. De nuevo, se le pagaba a María, tanto el nómino, ¿verdad? Que se hizo 500 pesos. A Juan, pues 600 pesos. Y aparecía el nombre de fulana, y fulana aparecía con como 200 pesos, y entre paréntesis, Avon. Obviamente, de nuevo, repetimos, Avon no tiene nada que ver con esto. Esto era la forma de hacer, esconder lo que aparenta ser un esquema. Sí, se investigaba. La cantidad de dinero, Tatiana. Estamos hablando de que se le daba... Mil dólares inicialmente por cada paciente, y posteriormente a eso se le pedía a los dueños de los hogares 200 dólares mensuales de lo que cobraban estos envejecientes. Hay algunos de estos hogares que estos envejecientes pueden pagarte hasta 5 mil dólares mensuales. O sea, hay algunos envejecientes que tienen unas condiciones particulares que sabemos que mensualmente se les pagan mil, dos mil, tres mil dólares. Así que tú me pagas 200 y tú recibes tres mil, oye, dos mil ochocientos. Tatiana, importante, hemos recibido información de que esto no es la única modalidad y que también pasa con otros, como dijimos la semana pasada, de menores. Y de hecho, hay que decir que cuando trabajamos la historia con Valeria Coyazo Cañizares, de unas investigaciones sobre hogares de menores, también aparentaba que había... De repente, te los remuevo a ti aquí, los nenes que pagan más, te los remuevo de aquí, los pongo allá. Y los nenes que pagaban menos, de esos te los pongo a ti. O sea, en otras palabras, si tú me... de los que tú sabes, suelta billete, pues... Y volvemos sin ninguna querella, y hasta nos han comentado que el esquema no solamente era con dinero, sino que también trabajadores sociales iban a estos hogares y les decían a las personas, mira, no puedo pagar mi vehículo para que le dieran dinero, tú no le dabas el dinero, pues entonces no te voy a asignar envejeciente. O sea, hemos recibido muchísimas llamadas sobre no tan solo que tenga que ver con dinero, sino con otro tipo de gastos, como por ejemplo, pagar comida, pagar algún catering para estos hogares. Sí, sí, por ejemplo, había una fiesta, y vamos a buscar la gráfica, había una fiesta, por ejemplo, oye, estamos recogiendo chavos para la fiesta de los trabajadores Y, X, Z, que son los que deciden si te envían viejitos a tu hogar o no. Y de caso, tú tienes 500 pesitos para la fiesta de Navidad, y si no soltas los 500 pesitos para la fiesta de Navidad, ¡ah, caramba, dejaban de llegarte los viejitos de repente! ¡Qué chavienda, oye! Y si te llegaban, te lo sacaban, al igual que le pasó a esta dueña de hogar, que sin ninguna justificación, ocho años con un envejeciente que ya le tenían muchísimo cariño, de la nada se la llevan, y eso es lo que viene pasando. Al momento, Jay, mira, esto es lo que sabemos sobre la investigación del Departamento de Justicia y varios otros detalles. Entonces, cambiaron al fiscal del caso, esto es importante señalarlo. También se han entrevistado 18 personas sobre la pesquisa que tiene abierta el Departamento de Justicia. Discúlpame, pero la secretaria de la familia no sabía nada hasta que nosotros le preguntamos. Correcto. Cuando tú le preguntas en específico, en Caguas, tú le pones el micrófono y de repente dice que no sabía nada, pero suspendió a la empleada la semana después de que nosotros le preguntamos. Entonces ya se enteró de que había una investigación. Oye, ¿qué cosa? Este dato que voy a leer ahora es bien importante porque se nos dice que uno de los entrevistados, una de las personas que entrevistó al Departamento de Justicia, estuvo presente en el momento en que se le entregó a esta dama 3 mil dólares, pero cuando fue a testificar dijo que no era por ese esquema, que era por una venta de taquillas. Y los empleados de la misma agencia que nos han contactado nos dicen, mira, no, mintió. Esta persona nos ha dicho a nosotros abiertamente que mintió, o sea, que le mintió a las autoridades. También tenemos aquí que Justicia, ah, esto es otro dato importante, Justicia no tiene las nóminas que existen relacionadas con el alegado esquema. Nosotros pues tenemos conocimiento que existen, entiendo que la Oficina de Ética Gubernamental las tiene, sin embargo Justicia no las tiene. Y que la funcionaria investigada, el donante del PLP, eso lo dijimos, según fuentes tiene o ha tenido acceso directo a la fortaleza, oficina de la primera dama y a la secretaria de la familia. Y pues que se abrieron dos nuevas investigaciones luego de salir nuestra investigación la semana pasada. Es importante que usted ve los números de nuevo del Departamento de Justicia, pero por si acaso quiero aclarar algo. ¿Usted cree que está bien, usted piense, que está bien que alguien que se supone que inspeccione estos hogares y que pueda, tenga el poder de llevar personas que pueden representar dos mil o tres mil dólares mensuales para este hogar, ¿Usted cree que está bien eso de que, oye, es que se me dañó el carro, mano, tú tienes ahí 500 pesitos para reglar el carro, y tú eres el inspector que decide si ese hogar abre o cierra, o si le llevas o le quitan viejito. ¿Usted cree que eso está bien? ¿Usted cree que está bien? Que es que, ah, es que no tengo los chavos para hipoteca este mes, tú le puedes dar 300 pesitos para completar para la hipoteca. ¿Eso está bien? ¿Usted si es un inspector del Departamento de la Familia? ¿Usted debería estar recibiendo chavos para supuestas fiestas de los trabajadores sociales del Departamento? ¿Eso está bien? ¿O eso usted no piensa que es un problema ético? Tatiana. Y otro dato muy importante, yo he recibido más de 10 llamadas de personas, empleados, empleados, trabajadores sociales, operadores de hogar, denunciando el esquema que tienen conocimiento, sin embargo, no quieren acudir a las autoridades, no quieren llamar por miedo a represalias. Y volvemos, los números están en pantalla para que usted se comunique y denuncie, hable, diga lo que sabe. Para nosotros, en los medios de comunicación, que vemos esto todos los días, gracias a Tatiana Ortiz Ramírez, que nos llegue información continuamente, pero pues la gente no quiere hablar. Bueno, ya nosotros nos entendemos. Estas personas, incluso algunas de ellas, fueron a las autoridades y hace mucho tiempo. Y no es la primera vez. Tengo conmigo a la licenciada y exfiscal del Departamento de Justicia, la licenciada Ana Quintero, y también a la doctora Mabel López, que es la presidenta de los Profesionales de Trabajadores Sociales en Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros ambas. Buenas noches. Buenas noches. Licenciada, voy primero con usted. Evidentemente aquí hay un montón de delitos, ¿verdad? Si fuera todo esto cierto. El punto es que mucha gente que se comunica con nosotros y nos cuenta todo cuando decimos, usted está dispuesto a hacer una declaración jurada. ¡Ay, Dios mío! No voy. Mira, no, pero es que, Jay, estoy de la justicia... Aquí están los documentos, pero... Eso es para que tú hagas algo, Jay. Sí, para que tú hagas... Exacto. Ustedes como fiscales, ¿les pasaba eso también en el Departamento de Justicia todo el tiempo? Completamente. ¿Y cómo uno brega con eso? Es bien difícil, es bien cuesta arriba. Yo que estuve en la unidad del Contralor, de Asuntos del Contralor de Integridad Pública, es que pasarían estos casos allá, es bien difícil. La gente por miedo, por represalia, por el que dirán, porque también a lo mejor tuvieron un asuntito y no quieren que se lo saquen en cara, por 20 mil cosas se te mudan, se van, renuncian. Y es bien cuesta arriba, si tú ves los números en el Departamento de Justicia, y la secretaria Wanda Vázquez es excelente, fue una fiscal muy excelente, se ve con las manos atadas, no porque los fiscales no hagan su trabajo, no porque los inspectores no vayan a la calle, los investigadores, los policías, sino porque la gente no quiere hablar, siempre temen a la muerte, que le hacen amenaza, etc. Bueno, en este caso, una de las cosas que más nos decían es que el esposo de la secretaria es juez. Entonces dicen, espérate, porque vienen y me cierran mi hogar, y el esposo es juez ahí en el tribunal de Carolina. Yo estoy diciendo que este juez hizo algo malo, pero es la mera apariencia, ¿verdad?, de que la persona le tiene miedo porque me quitan el permiso de tener viejitos en mi hogar y se me sustenta y de ahí vivo yo, de ahí vivo mi familia, de ahí vivo mis hijos, de ahí vivo mis nietos. Me tiran un punto. Sí, pero esto no debe ser un punto para seguir en el enchantaje, en la extorsión. Deben declarar. ¿Por qué no estamos quejando de que hay malversación de fondo, las cosas están malas en Puerto Rico y no lo declararon? Pero para nosotros es fácil decirlo aquí. Pero cuando tú lees un hogar y llega ese trabajador social que decide si te envían un viejito que te pagan dos mil pesos mensuales o no por él, y entonces, o sea, por mantenerlo, ¿verdad?, y darle este tratamiento y darle ese cuido a ese viejito, y de repente, si no das doscientos pesitos, no te llegan los dos mil, pues entonces mejor doy los doscientos pesitos al empleado público y me quedo con mil ochocientos para el lado de acá. Sí, pero Jay, mira, si ya te dieron la información, ya tú lo hiciste público, ya todos conocemos la situación que está ocurriendo, ¿por qué no hablar?, ¿por qué no hablar?, porque tenemos que seguir denunciando. Si lo que está mal hecho, ya sea por un empleado, por el del hogar, por quien sea, se debe denunciar y poder procesar. No importa lo que tú entiendas del miedo y eso, si tenemos miedo, por eso es que estamos en muchas circunstancias como Estado, pero aquí hay muchos delitos envueltos y muchos delitos graves, y si son empleados no tienen derecho a, ni a una probatoria. A mí me parece aquí, y aquí voy con la doctora, o sea, ¿cuándo alguien puede perder una sensibilidad así sabiendo que, por ejemplo, este viejito está en este hogar y está bien, le va bien, pero le meto una querella para sacarlo de este hogar, lo pongo en este otro hogar donde me están dando chavos, porque acá no me daban chavos, pero aquí sí, acá no, pero aquí sí, y aquí me dan doscientos pesos mensuales, así que yo mejor lo llevo allá porque ese viejito va a pagar dos mil quinientos pesos mensuales y me dan doscientos a mí y dos mil trescientos para ella. Y entonces, cuando resulta que van a investigar la querella de al lado de acá, del hogar donde estaba antes, dicen, pero es que ahí no hay nada. Y hemos visto esto repetidamente, investigaciones que son obviamente para remover al viejito de un lugar al otro y pues obtener los fondos que ellos representan, o si no es obvio, es aparente. ¿Cuánta sensibilidad puede perder un ser humano que no le importa, saber a un viejito que está lo más bien aquí y después lo lleva a otro hogar, donde están, donde hay muchísimos allá, porque aquel lo lleno, porque de aquello me dan doscientos pesos por cada viejito. Bueno, eso es un análisis bien complejo el que pudiésemos tener esta noche, porque son muchos factores los que inciden en esa insensibilidad que expresa. Yo creo que lo que debe estar claro aquí es que desde el trabajo social nuestra función es defender precisamente a ese viejito, a esa viejita, a los niños, a las niñas, a la juventud, que son las poblaciones más vulnerables de este país. Es nuestra responsabilidad ética y política en términos de acciones. ¿Y usted cree que está bien que gente vaya y le diga, mira, que estoy reviviendo, chau, a alguien que yo fiscalizo, que yo soy un trabajador social y yo decido si este hogar se queda abierto o está cerrado? Le pida dinero, pues mira que se me dañó el carro. No, no, no. Mira que los boletos para el partido. Claro, claro, inaceptable. Esto es inaceptable, es una violación al código de ética. Obviamente esto es una plataforma donde se discuten denuncias y pues verdad, les felicito por eso, pero estas denuncias deben trascender. Comentabas que la gente tiene miedo. En términos de la plataforma que es el Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico, nosotros como colegio tenemos la responsabilidad de regular la profesión, tanto la dimensión práctica como ética, y creo que en algún momento puede salir en pantalla la gente que entiende que un trabajador social incurre en alguna actividad como esta, que lo que están describiendo es una violación al código de ética. Ahí está en pantalla la información. Las personas se podrían ir a querellar, se pueden ser orientadas en nuestro colegio y entra todo un proceso. Esta persona que le habló a Tatiana Ortiz Ramírez, le dijo que él era dueño de un hogar y que era muy común que apareciera un trabajador social o una persona del departamento y le dijera, mira, es que estamos vendiendo unos boletos, es que tenemos la fiesta de Navidad de los empleados y es que, ¿tú crees que tienes 200 o 300 pesitos? Y que si la persona decía, no, yo no voy a darte, chavo, no te enviaban más viejitos, no te enviaban más personas a tu hogar. Y pues, ¿qué uno hace? Pues dice, pues, mejor le doy a los chavos y por lo menos tengo para comer el mes que viene. Pues yo creo que la gente debe tener la información de que existen espacios donde poder denunciar estos asuntos, ¿no? Está el espacio de... Mire, le voy a decir más. La semana pasada nosotros sacamos esta información pública, ¿verdad? Ya a la secretaria le habíamos dicho la información porque le hicimos la pregunta la semana antes. De casualidad, Tatiana Ortiz Ramírez le puso el micrófono en la boca y le dijo, mire, ¿usted sabe de esto? Yo no sé nada. De casualidad, el día después, fueron a un hogar de las personas que estaba hablando. De repente llegó una investigación, de la nada. De repente, de pura casualidad. Oye, ella no sabía nada, pero de casualidad la secretaria directamente entrevistada cuando se le preguntó a ella de repente apareció en uno de estos hogares que estaban supuestamente hablando con nosotros porque fue por terceras personas que supimos fueron a ese hogar a una investigadora para chequear a ver si todo estaba al día de casualidad. Pero me parece muy bien. No, me parece muy mal. No, no, me parece muy bien que habiendo la denuncia comience una acción porque lo que le toca ahora al Departamento de la Familia es investigar este asunto y, pues, asumir la responsabilidad que tiene limpiar la casa. Usted está diciendo eso. Esperemos que se tenga el resultado, obviamente. Licenciada, por último, empezó una investigación en el Departamento de la Familia y a veces cuando el Departamento de la Familia empieza a investigar, mientras lo investigan a él, pareciera ser como que buscan la forma de entorpecer las otras investigaciones. ¿Cómo sabemos que el Departamento de la Familia no está entorpeciendo las investigaciones de ética y justicia? Inmediatamente cuando justicia toma la investigación, se tienen que unir prácticamente ambas investigaciones. El Departamento de la Justicia tiene que ejercer un control y estar bien claro de que la investigación criminal no se puede dañar por una investigación administrativa. Puedes hacer la administrativa, pero la mía va primero. ¿Por qué? Porque estamos hablando del dinero del pueblo de Puerto Rico. Sí, pero si sientan a uno de estos hogares, la investigación administrativa vienen y traen a las dueñas de uno de estos hogares y vienen y pues la amedrentan sabiendo de que si hablas, te cerramos el hogar porque somos el Departamento de la Familia que certifica tu hogar. Esto no puede pasar. Muchas gracias, licenciada. Le digo, ¿saben por qué hice esas preguntas? Para que sepan que... Pues es que mire, esto es serio. Bueno, hay una manía de alcaldes y legisladores de contratar familiares por encima de personas que pueden ser más competentes. Eso se llama nepotismo. Yo lo voy a dejar con Valeria Villascañizares para que ella les diga más. Ya hemos estado investigando los contratos en la oficina de una senadora y hemos descubierto que algunos de los más cuantiosos benefician directamente a su esposo. Tenemos los documentos y más adelante vamos a darle todos los detalles. Pendiente, vamos a la encuesta ahora en telemundopr.com. Favorece usted la propuesta de reforma electoral que propone el presidente del Senado Rivera Chatz que es hasta votar por Internet. Sí, es la tecnología, el servicio de la democracia. Esto está buenísima idea de votar por Internet. No, se presta para el fraude y para chanchullos. ¿Qué tú piensas? Ve a telemundopr.com que se está propuesto hoy por Tomás Rivera Chatz. Veremos, pero antes, la mala práctica de algunos políticos y algunos jefes de agencia que contratan a familiares en cuanto llegan al poder o a sus posiciones. Aquí en Puerto Rico eso ha sido casi una plaga que nos ha costado millones de dólares. Valeria Collazo Cañizares investiga un posible caso de nepotismo. Adelante, Valeria. Jay, se trata de un caso que involucra a la senadora Evelyn Vásquez. Del presupuesto que le asigna al Senado para la operación de su oficina, ella contrata a una empresa para que la asesore. Esa compañía pertenece a su padrino de bodas y en ella trabaja nada más y nada menos o es socio su esposo, el señor Peter Müller. La lista de familiares de legisladores con jugosos contratos en el Capitolio parece no tener fin. Esta vez, nuestra investigación nos llevó a descubrir que la senadora Evelyn Vásquez ha contratado directamente a la corporación en la que trabaja su esposo, Peter Müller. De hecho, algunas fuentes lo han identificado como socio informal de la empresa. PAH Consulting fue incorporada en el 2009 como una firma de consultoría gubernamental y cabildeo. La corporación está registrada a nombre de Efraín Acevedo, quien fue el padrino de bodas de Evelyn Vásquez y Peter Müller. Como dato curioso, Acevedo también fue el buzo que alegadamente descubrió el galeón inglés que la senadora propuso rescatar en el 2009 como solución a la crisis económica. Durante este cuatrienio, PAH Consulting fue contratada directamente por la oficina de la senadora Evelyn Vásquez para servicios de asesoría por cerca de 55 mil dólares. La corporación también fue contratada como consultora legislativa para la Comisión de Asuntos del Consumidor del Senado. Esta comisión es presidida precisamente por Evelyn Vásquez. La compañía ligada a su esposo suma ya casi 100 mil dólares en contratos durante los últimos dos años. La relación de la senadora con PAH Consulting comenzó al menos en el 2011. En ese año, la corporación acumuló más de 87 mil dólares en contratos de consultoría con la Comisión de Turismo del Senado, que en ese momento era presidida por Evelyn Vásquez. Aunque en nuestro proceso de investigación diversas fuentes confirmaron el vínculo de Peter Müller con PAH Consulting, logramos obtener además evidencia escrita. Esta corporación tiene un contrato de cerca de 40 mil dólares con el municipio de Aguada. Cuando legisladores municipales cuestionaron a la administración si Peter Müller había sido contratado, se les respondió que no de forma directa, sino que rinde servicios a través de la corporación PAH Consulting. Así consta en este informe. Nosotros obviamente hicimos múltiples gestiones para entrevistar a la senadora Evelyn Vásquez a través de su oficial de prensa. También fuimos hasta su oficina, ya nunca estuvo disponible. De hecho, si nuestro director nos puede mostrar, nosotros fuimos a las instalaciones de WPR donde ella tiene un programa de radio en 940M y cuando estaba saliendo de su programa de radio intentamos entrevistarla. Ella sabía que estábamos allí. De hecho, demoró más de una hora de lo que normalmente tarda en salir. Y cuando nos vio, pasó por el lado, siguió de largo. No sé si ya salió el visual por ahí. Bueno, nada, con nosotros se encuentra la licenciada Alexandra Acosta Cabán. Licenciada, ¿es legal puede una senadora contratar en su oficina una corporación en la que trabaja su esposo? Buenas noches, Valeria y amigos televidentes. La respuesta es no. No es legal, no solamente por lo que establece el código de ética del Senado de Puerto Rico, sino por lo que también establece la ley anticorrupción del plan para Puerto Rico, que es la ley número 2 del 2018, que también lo establece como delito esa ley en específico. Licenciada, disculpe, vamos a ver el video un segundito. Está por ahí el video de cuando la senadora nos vio esperándola y siguió de largo y no pudo detenerse un minuto a hablar con nosotros a pesar de que sabía que llevábamos una hora esperándola. Disculpe, licenciada. Continúe. Ciertamente, Valeria, la pregunta, la respuesta obviamente es no. No solamente es ilegal, es inmoral y es antiético y establece el código que no se puede utilizar la posición para beneficiarse el servidor público, beneficiar a un tercero o a una persona llegada y sobre todo a una persona cuando se trata de la unidad familiar. La jurisprudencia ya ha establecido que unidad familiar en específico es cuando se vive en el mismo hogar y obviamente si se trata del esposo estaríamos hablando de que hay un beneficio directo a ella. Porque esa es mi pregunta, licenciada, ¿no sería como si la senadora está asignando fondos públicos que van a su hogar? Pues posiblemente sí, definitivamente sí, estaríamos hablando de fondos que llegan a su hogar, de fondos que llegan a su unidad familiar y está establecido por la jurisprudencia que eso está prohibido por ley. Nosotros obviamente seguimos en la mejor disposición de entrevistarle. Yo también tengo otra pregunta para la senadora. Senadora, usted ha citado a jefes de agencias a reuniones y después cuando ellos se presentan en la reunión quien aparece es su esposo. Paso contigo, Jay. Bueno, gracias Valeria y Alexandra. Luego de la pausa les explico qué pasó en el Banco de Desarrollo Económico cuyo presidente fue despedido por el gobernador y esta noche conmigo, esta noche conmigo alguien que tiene información de lo que pasó en esa agencia con unos préstamos bien particulares porque si tú eres el presidente del banco te perdonan los préstamos que tú tienes con el mismo banco que tú eres presidente. Hablamos de eso pero antes vayan a telemundopr.com y déjenme saber si favorecen la propuesta de reforma electoral de Rivera Chatz que dice vamos a votar por internet si eso es tremendo un paro tecnología servicio a la democracia o chacho ese prestapafraude y hackeo y chanchullo vayan a telemundopr.com de verdad queremos saber tu opinión porque esto está propuesto ahora mismo tal y como lo acabamos de discutir. Bueno voy con mi entrevistado pero no sin antes decirle que quien está detrás de nosotros es Luis Burdiel el gobierno de Puerto Rico tiene un banco que se supone cuando la empresa privada no te presta está el banco del gobierno para ayudarte a ti pequeño empresario se supone que ese banco ayude a los empresarios puertorriqueños cuando la empresa privada dice no, no, no yo te voy a prestar eso es mucho riesgo ese negocio tuyo chacho yo no y te dan préstamos pequeños relativamente 100 mil, 150 o 100 mil dólares etcétera y ese banco va tú le vas repagando y según vas pagando hasta te perdonan intereses y te dejan de cobrar y llega un momento que tú pagas y saldas y solo pagas el principal o pagas una parte del principal con unos intereses bastante bajos eso es lo atractivo que tiene este banco pero resulta que el presidente del banco aparente y alegadamente según investigaciones publicadas en el vocero y en el nuevo día he tenido una situación muy particular con pues un préstamo donde él era codeudor si tú fueras el presidente de un banco en el que tú eres codeudor te interesaría perdonarte ese préstamo ok y si tú coges tu préstamo y lo vendes a otra empresa no es una forma de no sé pudiera ser que después no te lo cobraran no sé o si tú tienes una serie de préstamos y los vendes y resulta que se le venden a una institución por ejemplo cogemos 20 los 20 préstamos más que mejores son y se los vendemos a otro banco y ese otro banco me compra esos préstamos y yo empiezo a verla y ese banco resulta que el nuevo comprador uno de los empleados que yo tenía conmigo resulta que se beneficia de esa venta que se hizo o sea para explicarlo bien yo tengo lo que llaman un pool tengo 100 préstamos aquí quiero venderlos los vendo y a quien se los vendo resulta que de casualidad es alguien que puede beneficiarse y que yo tengo algún interés ahí eso es lo que se está investigando que aparentemente ocurrió bajo el banco de desarrollo económico y tengo conmigo una persona que se llama Juan López cuyo préstamo fue vendido a otra empresa y lo traje a él porque quizás alguna gente dice diablo yo no entiendo eso soy de banquero yo no entiendo nada ¿cómo te afectó a ti Juan? este asunto a mí me afectó directamente porque yo digo que soy hijo del banco empresarialmente hablando porque yo comencé hace 22 años con un financiamiento de un millón de dólares cuando tenía 29 años fui creciendo el parador Palma de Lucía Costa del Mar Mauna Caribe y así hasta obtener 5 paradores al banco de desarrollo vino la crisis una vez viene la crisis el banco de desarrollo tiene muchas oportunidades yo estaba pagando los intereses la deuda seguía y yo pagaba todos los intereses y estoy negociando con el banco y yo logré comprarle el préstamo más pequeño se le compró al banco a descuento a 60 centavos cuando voy a llevar un documento me indican que mis préstamos había pasado a manos privadas ok vamos a ponerlo así tú le pediste un préstamo al banco del gobierno donde te daban un break de pagar solo los intereses mientras tú estabas echando para adelante tu negocio y creabas empleo y demás para eso que se creó este banco este banco se creó para darle préstamos a personas que en este caso empresarios para que creen empleo creen negocio y tú estabas pagando tus intereses el principal estaba complicado por la crisis económica por la crisis económica y entonces viene el banco del gobierno de Puerto Rico y se lo vende a una entidad privada y ahora esa entidad privada no tiene los mismos breaks que tenía el banco del gobierno no tiene los mismos breaks y se lo vendieron más barato de lo que yo ofrecí yo le ofrecí al banco por todas las cuentas porque la opción mía era yo tengo 5 paradores voy a vender el más grande para pagar al banco por descuento y poder seguir operando le venden a estos inversionistas que son fondos buitres le venden más barato de lo que yo estaba dispuesto a pagar voy a explicar esto porque yo obviamente puedo decir que esto pasa mucho tú estabas ofreciendo vamos a ponerlo así tú tenías 5 préstamos ¿verdad? sí tú tenías esos 5 préstamos esos 5 préstamos tú dijiste al banco del gobierno si tú me das un descuentito a mí yo te los saldo y el banco te dijo no yo se los vendo a otros y se los vendo por menos que lo que te hubieras pagado o sea que tú le dijiste al banco del gobierno de Puerto Rico banco del gobierno banco toma aquí tienes 60 pesos y el banco dijo no, no, no tus 60 no me gustan yo los vendí ya por 20 así fue ok eso es lo que pasó gente si se entendió se entendió ahora ok otras palabras tú estabas ofreciéndole al banco del gobierno para poder saldar todos tus deudas voy a pagarte mucho más de lo que te va a pagar otra empresa la otra empresa pagó menos pero de esas se la vendieron a esas empresas se la vendieron son empresas que no tienen consideración ninguna y esa empresa no te honró a ti que tú tuvieras un descuento te están queriendo pasar por la piedra por el 100% por el 100% y ejercen una presión para que tengamos menos una idea ellos compraron en agosto primero vino el huracán al mes siguiente yo tenía ya una carta prácticamente asegurando la demanda dos meses más tarde la demanda ellos no pierden tiempo o sea que perdóname que pasó el huracán y justo después del huracán te mandaron la demanda sin importar de nada sin importar nada ya los meses después del huracán gente recibiendo demandas ahí estas personas no tienen interés ninguno ni en el desarrollo económico ni en creación de empleo ellos están para cobrar ellos son empresarios para cobrar la pregunta es si el hombre ofreció más por qué venderse al otro por menos pero ese es el gobierno de Puerto Rico donde tú le ofreces pagarle más no no yo quiero menos pero de quien muchas gracias le damos seguimiento a esta historia porque esta historia afecta a empresarios puertorriqueños y muchos no uno ni dos y esta historia quizás alguna gente no la ha entendido pero esto es bien importante hay que dedicarle tiempo cuando regresemos vamos a ver nuestra encuesta en telemundopr.com y díganme ustedes ¿debemos cambiar el sistema de votación por internet? si eso es tremendo un palo para la tecnología y la democracia o no regresamos con los hoteles vendidos al garete hay municipios que dicen vamos a hacer un hotel y este hotel va a estar brutal municipal y está brutal tenemos dos casitos que investigamos en Dorado y en Quebradillas en Dorado el alcalde Carlos López quiere hacer este hotel frente a la playa y está 70% terminado han gastado más o menos 5 millones de dólares hasta ahora en lo que lleva de la construcción y en Quebradillas el alcalde decidió comprar una mansión frente a la playa para convertirla en un hotel boutique y gastaron 2 millones de dólares comprando estas propiedades después del huracán están destruidas bueno ¿en qué estado están y qué van a hacer con estas propiedades? vean lo que nos dijeron los alcaldes lo que iba a ser un bello hotel frente a la playa en Dorado antes de María hoy es el nuevo elefante blanco gracias a la supuesta falta de fondos y este hotel ¿cuándo lo van a terminar? eso quisiera saber yo ¿cuándo lo van a terminar? porque hubiera sido un palo verdaderamente para el área pero realmente pues ha sido un problema en cuanto a entrada salida cuando es día de playa que la gente viene se estacionan más no pueden salir los botes la gente buscando sombras se meten debajo del hotel nosotros no podemos salir y a veces no podemos entrar es un problema verdaderamente esto es lo que sería una de las 52 habitaciones que estarían en el hotel El Paraíso en Dorado ya ustedes ven se ve bastante bien también cuenta con su baño está medio oscurito pero se ve chévere toda la la cuestión de los cables y la tubería ya está todo instalado que por lo que vemos extractores y todo que esto es ponerle las las dos o tres cositas pinturitas los muebles y abrimos La situación surge no solamente por lo de María sino porque con el cierre del banco gubernamental pues lamentablemente los municipios le detuvieron las líneas de crédito de nuestros propios margen prestatarios además de que se quedaron con los fondos de los municipios que en el caso del municipio de Dorado fueron cerca de sobre 10 millones de dólares que el banco lamentablemente del municipio se queda con él hemos hecho todos los intentos con turismo con fortaleza con este la agencia federal que brega con este tipo de proyectos pero ya hemos tenido que tomar la determinación hay más de 12 instituciones que están interesadas en comprar y terminar el proyecto usted dice pronto un año dos años tres años cuatro años no no esto debe Dios mediante debe estar pasando en los próximos cuatro meses oye alcalde por cuánto se va como la cámara que vende por cuánto se va por cuánto no no se va a establecer conseguirle el precio le dice que lo escuchó en Jaysus Rayos X y le dan este precio que va a decir el alcalde ahora se va a establecer un precio base como tal este hay que concluir el proceso que se está llevando a cabo como unos seis millones no es más va a ser más de seis millones este porque no está en especial está en un lugar en un lugar especial pero no está en especial en quebradillas también se hizo una inversión millonaria para adquirir esta propiedad y convertirla en un hotel municipal esta propiedad este se compró a través de fondos federales había una asignación que cuando entramos que se iban a perder hicimos un pote y compramos esa propiedad con la idea de hacer un hotel municipal boutique no hemos tenido suerte con la adjudicación después luego llega María y destruye la casa bastante porque tenía el frente en cristales y ahí estamos luchando con la cuestión de los seguros estaba asegurada y también con los fondos de FEMA estamos en los últimos agelos con el seguro yo creo que si el seguro no está pagando aproximadamente en seis meses nosotros podríamos comenzar el proyecto en un año ya a veces ese proyecto pueda comenzar bueno ya saben gente a final de año regresamos a ver si están ya encaminados o terminados los hoteles para quedarnos y todo vérenlo vayan a telemundopr.com y díganos votar por internet tremenda idea un palo o chacho regresamos personas participaron en wow anda favorece la propuesta reforma electoral de Ribera Chatz y contempla el voto por internet si 14% no 86% pendiente a la cobertura especial de Telenoticias mañana yo voy a estar allí como parte de lo que ocurra mañana el primero de mayo día de los trabajadores y ahora también Telenoticias buenas noches